Un martillo Golpea sobre un clavo Un cuerpo agonizando Se tuerce de dolor No abre su boca En defensa de sí mismo Porque quiere consumar Mi redención De Telestai Con su mano ves Nadie podrá cambiar Lo que ya fue De Telestai Que dentro del barrio ves Cosmo mi redención Mi redención De Telestai El ojín ¿Por qué me has desamparado? Grita con gran angustia Y desesperación Ha tomado mi lugar en el calvario Mi dolor Mi dolor Mi tristeza Mi tristeza Mi separación De Telestai Con su mano ves Nadie podrá cambiar Nadie Lo que ya fue De Telestai En el calvario En el calvario Consumo mi redención Consumo mi redención De Telestai De Telestai De Telestai Al tercer día Jesús es resucitado Al cielo es levantado Intercede por mí Ya no estoy solo Su Espíritu me ha dado Me siento acompañado Ahora y hasta el fin De Telestai Con su mano ves Nadie podrá cambiar Lo que ya fue De Telestai En el calvario Consumo mi redención De Telestai De Telestai Sobre una cruz Una cruz Mi buen Señor Mi buen Señor Mi buen Señor Su sangre Del amor Del amor Por este pobre Pecador A quien A quien A quien A quien A quien Salvo De Telestai Con su mano ves Nadie 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 Podrá cambiar Lo que ya fue De Telestai De Telestai De Telestai De Telestai Con su mano ves Nadie 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 Podrá cambiar Lo que ella puede tener que estar en el calvario Conmigo, conmigo